AMC 24 7 todo el mes Todo controlado, estoy comanejando al lado Nada malo va a pasar pa' lo seguro Duros a pesetas mueve el culo Nos ha tocado el bingo y la línea chulo Dale diez minutos y hacen fotos del rulo Musicón con el nudo rock, te lo aseguro Me queda muy poquito en este mundo No, en ocho barras no me pongo profundo Oh no, vienen con su son, son Tres locos a su rol No te des el movimiento suelo gozar, nos comentas un poco así ¿Qué te parece? ¿Te motiva? ¿Cómo va el rollo? Pues estuve en una fiesta hace poco Ahí en la tienda y todo Y me parece una maravilla hermano Bueno, me parece maravillado Puta madre, oye, pues oye, vamos a gozar No te cortes un pelo, por favor Con la droga que no corto Gordo, senón, yo no me comporto Actitud y pasión como straight out of country Oh, oh, venga, dale otro sorbo Empieza la acción cuando entramos nosotros La banda alterada, la mar en calma Cada compadre está como una cabra Con esa cara te van a hacer la cobra Toda la sala está en la onda, no te escondas Esto se baila como saltando a la comba Nada se paga, nada se compra Papel de plata y a la bolsa esquiva la cámara No nos van a sacar ni con espacio A ver, coméntame, ¿gozar sí o no? ¿Qué te parece? O sea, lo mejor ¿Te consideras un gozador, tipo de incógnito? Yo diría que soy un gozador nato Gozador en plantilla Gozando todo el día O te multan Es la única ley que existe, tío Solo gozar ¿Os consideráis unos gozadores? A muerte A muerte, chula Estamos aquí para disfrutar Y más con mi familia que ha venido a ver Y todo, aquí en Zaragoza estamos Duros con el solo gozar A muerte, es que en este sitio Cabe todo el puto mundo Solo gozar y hueco para todo el puto mundo No somos nadie quien es quien No sé perder Solo sé aprender AMC Amanecer AMC 24-7 Todo el mes No somos nadie quien es quien No sé perder Solo sé aprender Vamos a gozar a muerte Aunque nos cueste mearnos en los pantalones ¿Vale, cabrones? ¿Sí o no? Gente potente siempre, por favor Oye, no te cortes un pelo Echa ese meo, por favor AMC Amanecer AMC 24-7 todo el mes AMC Para bailar y no sopar Todo es menos Mueve el culo Toda la sala está en la onda Cosadon AMC Para bailar y no sopar Mueve el culo Toda la sala está en la onda Cosadon Cosadon Gracias.